Los reyes magos, el árbol, las ovejas, la cuna del niño Jesús, fueron hechos con materiales reciclables, dando vida al nacimiento y mostrando que la creatividad no tiene límites. El barrio Prado del Sur es uno de los sectores que espera sobresalir en este concurso y ya se encuentra en la última fase de la elaboración de su atractivo pesebre ecológico. Estamos utilizando las cosas desechables, digamos los reciclables, digamos las botellas, que en vez de botarlas uno puede hacer cosas muy bonitas. Me parece que hay cosas muy bonitas que nosotros podemos aprovechar para embellecer nuestro hogar y a la vez ayudar al medio ambiente. La iniciativa ha generado una gran expectativa entre los florideños, convencidos de que trabajando unidos se pueden lograr resultados muy especiales que contribuirán a disfrutar una Navidad feliz en medio de un cuidado especial por el medio ambiente. El pesebre se llama Reciclando Vive Más, ya llevamos varios años trabajando sobre eso y esto es como para darle un ejemplo a la comunidad de que el reciclaje se puede donar. Que vengan todos en comunidad y en unión y lo disfrutemos todos sin utilizar material biodegradable. Los sectores que deseen participar se pueden inscribir hasta el 5 de diciembre ingresando a la página de Facebook de la Alcaldía de Florida Blanca, donde encontrarán los requisitos. Las votaciones estarán disponibles hasta el 22 de diciembre y al día siguiente se informará sobre el barrio ganador.